Malvinas en primera persona en el aire de la radio y del otro lado de la línea telefónica Horacio Núñez. ¿Cómo estás Horacio? Buenas tardes, un gusto saludarte. Buenas tardes, ¿cómo te va? Queriendo conocer tu historia, queriendo conocer tu participación en Malvinas, sabemos que por aquel entonces integrabas una agrupación especial, pero nos gustaría que nos cuentes tu historia. Horacio, vos eras cuadro de la Armada. Yo ingresé a la Armada cuando tenía 18 años, entré a la Escuela de Subchales de Infantería Marina, me recibí en el 78, tuve la participación en el conflicto bélico de Tierra del Fuego, pertenecía en esa época al BIN III, y en el 82 estaba la agrupación de comandos anfibios haciendo el curso. El curso para comandos anfibios. El curso de comandos anfibios. Era a cabo primero y tenía 24 años. Muy joven, una carrera muy importante la tuya, Horacio. Y en 1982 entonces te encuentras en medio de ese curso, ¿y hubo alguna señal de que estaba pasando algo diferente en el marco de ese curso, con vistas a Malvinas, o cómo vivían ustedes el tiempo previo? Sinceramente no había ninguna pista, para nosotros era totalmente normal. Claro. Lo que sí se sabe, después sacamos las conclusiones. Por ejemplo, el BIN II estaba haciendo un ejercicio de desembarco en el sur. Claro. Nosotros estábamos haciendo el curso en Mar del Plata, el curso comando. Sí. Y apenas empezó el curso y empezó el adiestramiento duro, pero sabíamos que el adiestramiento era duro porque las tropas se preparan de esa forma, a ese nivel. Claro. Pero jamás pensamos que podía hacer, o a qué se estaba apuntando. Tal cual. Nosotros, por ejemplo, en el curso, una de las cosas que hacíamos era combate nocturno, desplazamiento nocturno. Prácticamente todo era nocturno, pero lo tomamos como una cosa normal. Un curso muy intenso que tiene prácticas realmente muy, muy difíciles, ¿no? Sí, muy, muy, muy intenso. Prácticamente no dormí, dormí poco. A la noche se patrulla, se hace navegación nocturna. Claro. Después, durante el día, descansar un poco, durante el día se hace tiro, adiestramiento de tiro, adiestramiento de cómo se prepara una orden, cómo se recibe la orden, cómo se planifica. Claro. Y después a la tarde otra vez de nuevo y así, no tenés descanso. Esa preparación, sin lugar a dudas, lo estuvo como una de las partes importantes de lo que fue la Operación Rosario. Ustedes, cuando se embarcan, ¿tenían conocimiento de la Operación Rosario? ¿Cómo fue? A nosotros nos tocan un alistamiento el día 28. De marzo. 28 de marzo. Sí. Y pensábamos que un alistamiento normal. Ajá. Nos dicen que nos preparemos con ropa de invierno. Ajá. Estamos en Mar del Plata, o sea, no calor, pero veníamos del verano. Sí, sí. Y teníamos que preparar todo de ropa de invierno, elegir el armamento y retirar munición. Esa, el retirar munición era lo que nos llamó la atención. Claro. Porque los ejercicios siempre se hacen sin munición. Ajá. Salvo que sea tiro, pero ahí en el cuartel, no, nunca. Claro. Retiramos el armamento y después vinieron unos camiones y dijo, bueno, debes embarcar. Ajá. Y bueno, embarcamos. Nadie pregunta dónde vamos porque es una cosa que siempre se hace así. Sí, tal cual. Así que subimos los camiones y ¿a dónde vamos? Los choferes de los camiones, de los micros que estaban. Y entonces, vamos a Puerto Lograno. Ellos sí sabían porque ellos han ido de Puerto Lograno a buscarlo. Claro. Entonces, nos dicen, no, vamos a Puerto. Bueno, listo, vamos a Puerto. A un ejercicio vamos a hacer. Entonces, llegamos a Puerto y a la tarde bajamos los prestechos para que carguen los buques. Nosotros nos llevaron al Bindosa a dormir. Ajá. Y al otro día a la mañana fuimos a Puerto y había un desplazamiento de tropas, movimiento de buque. Bueno, nos destinaron el buque donde teníamos que embarcar, que era la Santísima Trinidad. Ajá. Embarcamos, no teníamos lugar porque la dotación del buque estaba al completo. Ajá. Nosotros éramos invitados, éramos casi cien. Y así que dormíamos donde los pasillos, los comedores, en cualquier lado. Por ahí el cama caliente, podíamos decir, uno se levantaba y se acostaba al otro. Claro. Así está en la navegación. Claro. Y recién en alta mar. Y en plena navegación. Sí. Ya cuando estaba dos días navegando. Sí. Nos reunió en el comedor porque el buque es el único lugar más grande que tiene es el comedor. Ajá. Y ahí nos dicen algo así como, prepárense que van a pasar la historia. Y todos nos pusimos ahí, vamos a pasar la historia, viste. Y dijeron, vamos a tomar Malvina. Bueno, cuando dijeron, vamos a tomar Malvina, la galabría, ya sabés. Tremendo. Un grito, parece que dicen que, no sé, un gol argentino, un mundial, una cosa así. Bueno, y después se calmano todos, nos quedamos y después, cada uno después vino la orden de forma general y después a cada un grupo en particular. Claro. ¿A órdenes de quién estabas vos, Horacio? De forma general estábamos a cargo del capitán Jeachino. Sí. Y después, como la patrulla se dividió, estuvimos a cargo del capitán Aria. El pelotón tuyo estaba a cargo del capitán Aria, o sea, no fue el que llegó directo a la casa del gobernador, sino el que dio el rodeo, digamos. Nosotros fuimos al cuartel de los marides. Claro. ¿Cómo fue la aproximación a las islas con el Santísima Trinidad? Primero, no nos damos cuenta, porque en la navegación uno está dentro de un buque y no es nada, pero en los movimientos tuvimos que sortear un temporal. Sí. Los botes que teníamos amarrados en cubiertas, algunos buques se desprendieron, se desprendió combustible. Entonces, bueno, una vez que se pasó la tormenta, nos volvimos a acomodar, recuperamos el combustible que se perdió, acondicionamos los motores, pusimos en marcha los motores de las lanchas. Sí, sí. Para no tener sorpresa cuando uno produce el desembarco. Igual, se tiene, porque el material no siempre funciona al 100%. Tal cual. Desembarcan. ¿Y cómo fueron los desplazamientos del pelotón tuyo, Horacio, ya en Malvinas? Nosotros desembarcamos a las 9 de la noche, del 1 de abril. Sí. Nos desplazamos durante toda la noche, o a través de una brújula, porque en esa época no había de equipo satelital. Claro, claro. Con brújula. La navegación nocturna. Caminando, ¿eh? Sí, sí. La navegación nocturna le hicimos nosotros cuando uno se desplaza en el terreno a través de, con la brújula, más que por otra cosa. Sí, sí, tal cual. Llegamos a la mitad del camino, ahí nos dividimos, el capitán Giacchino con su grupo fue a la casa del gobernador y nosotros nos desplazamos para el cuartel de los marines. ¿Encontraron resistencia ahí en el cuartel de los marines? En el cuartel de los marines habrán quedado 3, 4, que eran por custodio o algo así, que lo único que hicieron es un par de disparos, no sé si al aire o tiraron, pero nosotros no tuvimos heridos, simplemente escuchamos los disparos y después cuando ya tomamos el cuartel vimos algunas mochilas, cascos, algunas cosas que se ve que en la huida dejaron tirados. Ah, ellos huyeron, ¿no los tomaron prisioneros ustedes? No, 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 cuando se vieron rodeados huyeron y por eso cuando hicieron uno de disparos seguramente era para cubrir la retirada que estaban haciendo. Claro, seguramente. Después, ¿cómo sigue? ¿Queda algún grupo de ustedes ahí en el cuartel? ¿El resto se desplaza hacia Puerto Argentino? Nosotros ahí bajamos la bandera inglesa, instamos la nuestra, se hizo una formación y cuando estábamos en eso veíamos los tiros, la munición trazante que se estaban combatiendo en la casa del gobernador y ahí decidió el comandante ir en apoyo a los que estaban combatiendo y ahí nos desplazamos a la casa del gobernador, en el camino tomamos dos prisioneros y después llegando a la casa del gobernador, siempre en la punta de infantería iba Batista, Batista es el que levanta la mano a los ingleses en la foto, dice Batista, estaba Batista, yo llegando como punta de infantería a la casa del gobernador, Batista me dice, porque Batista era más, digo que yo me dice, vos andate por acá y yo me voy por acá y ahí nos dividimos, él se fue por la parte de atrás y yo me fui por delante en la casa del gobernador y el mayor, la mayor resistencia era en la parte de atrás, ahí estaba el mayor enfrentamiento vamos a decir. Claro, que ahí es donde cae Giacchino. Ahí es donde cae Giacchino, Urbina, que fue herido, le era un enfermero, y García Quiroga, que era el uso táctico, un traductor. Sí, a Urbina lo entrevistamos hace poquito tiempo atrás. ¿Te contó lo del ganso? Sí, sí, contó todo, sí. ¿Lo viste? Sí, sí, veíamos el ganso cuando grita, bueno, que nosotros que salimos del campo sabemos cómo son los gansos, pero nunca nos imaginamos que en la casa del gobernador iba a haber gansos, muchos gansos, muchos gansos, era como una granja. Sí, 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 sí. Seguimos con el relato, Horacio, cuando cae la casa del gobernador definitivamente, ¿ustedes cómo siguen? ¿Capturan a los marines, los desarman, demás? Cuando Batista saca a unos prisioneros por atrás, yo tomo prisioneros en frente, que después están todos tirados cuerpo a tierra en la calle. Sí. Bueno, ahí cuando ya habían llegado los vaos, ya el hueso del desembarco ya estaban, habían llegado el Seydenín, el ambiente Busser, todas las autoridades. Sí. Bueno, se reunieron dentro de la casa del gobernador para que se produzcan las bendiciones oficiales, o así como un dato en el acta. Sí, sí. En eso yo no participo, estoy afuera con los prisioneros. Uh-huh. Después los reunimos en un lugar donde estaban sentados. Nosotros lo único que hacíamos, los custodiamos, que no salgan de ahí, podían fumar, podían charlar, ellos ni siquiera estaban esposados. Claro. Así que sentados, fumaban, charlaban entre ellos, nosotros los custodíamos del eco. Uh-huh. Hay una parte que por ahí muchas no saben o nosotros por ahí no contamos. A los prisioneros, estando ahí, a los que vivían en el pueblo, Sí. Se les dio permiso hasta su casa, retire su pertenencia y vuelva al lugar. Uh-huh. Los otros que tenían en el cuartel de los marines su pertenencia, documentos, eso, fueron al cuartel, retirar y volvían ahí. Uh-huh. Volvieron, juntaron sus cosas y no me acuerdo el horario, pero a la tarde se le embarcó en un avión y lo llevaron a Montevideo y de Montevideo a Inglaterra, el mismo día. El mismo 2 de abril. El mismo 2 de abril. Claro. O sea que la isla quedó muy poquito de los prisioneros. A los que huyeron del cuartel de los marines lo tomaron como a los 3, 4 días recién. Sí. Lo tomaron en el campo, creo. No lo sé bien porque no estaba. Y ustedes, Horacio, una vez que ya las autoridades militares argentinas se habían hecho cargo de las islas, se quedaron mucho tiempo más, volvieron de inmediato, ¿cómo fue? No, nosotros el 2 de abril, después que los ingleses se fueron, tomaron posición de la... el control del ejército argentino y la Armada se retira. Y nosotros, perteneciendo a la Armada, nos retiramos, quedó un pequeño grupo de los busos tácticos y comandos anfibios, y los otros comandos nos fuimos al río Gallego. Y no volvieron a parte. Después estuvimos, cuando se estaba por perder la isla o así, nos dieron una misión de volver a la isla para hacer un contraataque. Pero los aviones nuestros ya no llegaban a la isla y menos un Hércules, un Hércules muy grande, no tiene defensa, así que se suspendió la misión. Así que la participación de ustedes está circunscrita a lo que fue el desembarco, la toma del cuartel y después asegurar la plaza en cuanto a la toma de la casa del gobernador. Sí, nosotros hicimos ese trabajo, vamos a decirle un trabajo, porque la verdad es un trabajo de recuperar, poner en condiciones, cuando llegaron las autoridades en avión, porque se había despejado la pista, llegaron las autoridades en un vuelo, no recuerdo horario, una día de la mañana por ahí, se hicieron cargo y nosotros nos retiramos. Y esa era la misión nuestra desde un principio. Sí, sí, tal cual. Ir, recuperar, una vez recuperado, entregar el poder al ejército argentino, que el ejército argentino se hace cargo y nosotros nos replicamos. La foto de Batista es por ahí la foto más conocida, pero hay una foto tuya también, con el rostro enmascarado ahí, que también ha recorrido muchas páginas, ¿no? Y después a nosotros nos contaron que el servicio de inteligencia de Gran Bretaña, cuando los soldados nuestros se rindieron, nos buscaban para ponernos en primera plana. Claro. Bueno, no nos encontraron si estábamos en gallego. ¿Cómo fue la foto esa tuya, Horacio? Los prisioneros estaban cuerpo a tierra y yo los tenía en custodia. Yo veo a Rafael, Rafael me sacó la foto, yo lo veía a Rafael que venía sacando fotos de distintos lugares. Sí. Yo cuando veo que me va a tomar a mí, yo agarro, me voy, le voy esquivando, porque no quería salir en la foto. Sí. Es una forma de ser así. Sí, sí. Y parece que se dio cuenta que cada vez que él lo enfocaba para donde estaba yo, yo le salía del foco. Ajá. Y después estaba un compañero charlando y me arrimo y le digo, che, mirá, este rarito me anda siguiendo para sacarme una foto. Ajá. Y por eso la sonrisa que tengo ahí, porque estaba como, era como, ya era un relaxo después de la tensión que tuvimos. Por supuesto. Y cuando termina la guerra, Horacio, ¿cómo sigue tu historia en la fuerza? ¿Volvieron a dónde ustedes? Y nosotros de Río Gallego volvimos a Mar del Plata. Ajá. Volvimos a Mar del Plata y se, bueno, ahí se continuó con el curso. Yo decidí no seguir más en el curso comando y volví al destino, volví al BIN 2, como Infante Marino, ¿no? Sí, sí, claro. Y bueno, seguí la carrera como normal. ¿Y cuándo te retiraste? Y me retiré hace nueve años como suboficial principal. Me faltó un grado para ver. Normalmente se retiraba como suboficial mayor. Sí, sí. ¿Has tenido la posibilidad de volver a las islas? Sí, tuve la oportunidad porque me invitaron varias veces, pero yo no quiero ir a la isla. No quiero volver a la isla hasta que no esté debidamente oficializado argentino. Claro. Porque hoy es nuestro. Sí, sí. Están las iglesias y tienen que pedir permiso y yo no quiero. ¿De dónde sos, Horacio? Yo nací en Nituzengó, provincia de Corrientes. Si te tocara volver a vivir la vida que viviste, enrolarte otra vez en la Infantilía de Marina, ir otra vez al desembarco, ¿lo harías? Sí, sin ninguna duda. No solo el desembarco. Yo soy patriota a morir, hijo. Sí, sí. Nosotros le queremos agradecer muchísimo por estos minutos. Agradecerle a Hugo, que ofició intermediario, para conseguir tu número de teléfono, por supuesto. Y agradecerte muchísimo por tu historia y por lo que aportaste también a la historia de Malvinas. No, yo simplemente agradecerte a vos para que difunda nuestra vivencia, las cosas que hemos pasado. Yo digo lo mío, lo que hemos pasado. No, no, trato de que sea todo lo más normal posible, porque cuando hay muchas personas que escuchan al soldado de Malvinas, o los soldados que han estado prácticamente tres meses metieron en un pozo con frío, mal alimentado, soportando los bombardeos, eso sí que es feo, feo, mal, mal para el soldado. Y más un soldado con cripto. Seguro. Hay muchos que se fueron con 20 días de instrucción. Sí. Apenas, no sé si hicieron dos o tres tiros con un cual, terminaron aprendiendo en la isla de apuro, porque no le quedaba otro. Bueno, eso sí es bravísimo, y eso es lo que hay que destacar con respecto a lo que fue los soldados nuestros. Seguro. Nosotros somos profesionales, nos preparamos para duro, normalmente dicen que nos preparamos para la guerra, y nosotros nadie, yo creo que nadie en el mundo se prepara para la guerra. Se prepara para estar preparado en una circunstancia como la que hicimos nosotros, pero no para la guerra. Nosotros sabemos perfectamente que una guerra no conduce a nada prácticamente. Los dos bandos pierden. Tal cual. Se pierden vida, se pierden valores, se pierden un montón de cosas. Lo que sí que sí hay que destacar es el patriotismo del soldado nuestro. El soldado argentino hay que quitarse el sombrero. Es así, no queda otro. Tal cual. Lo demostramos que somos soldados, somos profesionales, somos profesionales en todo aspecto. Si bien después lo perdimos, bueno, hay montones de errores que se cometieron, pero nosotros, por ejemplo, el operativo que nosotros montamos con la recuperación del 2 de abril, sin ningún herido, sin ninguna baja enemiga, eso en el mundo no hubo. Es único. Es único. Después lo que hicieron los pilotos. Sí. Increíble. O sea que nosotros somos profesionales, por ahí no tenemos los medios, pero después la capacidad individual del soldado argentino es increíble. Sin lugar a ningún tipo de dudas. Horacio Núñez, suboficial principal retirado de infantería de marina, veterano de guerra de Malvinas. Muchísimas gracias por estos minutos. Te hacemos llegar un fuerte abrazo y el reiterado agradecimiento por charlar con nosotros. Gracias y saludos a toda la audiencia. Y gracias por todo.